Eli de la Cruz, el joven pelotero que llegó a grandes ligas para meterse rápidamente a los libros de la historia de la MLB. El novato de 22 años causó una gran sensación en la fanaticada a lo largo de la temporada 2023 por haber realizado grandes jugadas con el guante a la hora de correr y con el madero. Un completo pelotero dentro de las grandes ligas. A continuación los mejores momentos y las mejores jugadas de Eli de la Cruz en el 2023. Empecemos con este momento en el que consiguió robarse la segunda, la tercera y el home en una sola entrada. El velocista dominicano comenzaba robándose la segunda base sin ninguna complicación a pesar de que Contreras realizó un buen tiro. Posteriormente Eli de la Cruz se percata de que la tercera está descuidada y sin esfuerzo sale rápidamente a tomar ese regalito. Prácticamente llegó parado. Finalmente solo estaba esperando el momento indicado para salir al robo del home y lo hace justo cuando el lanzador le da la espalda al receptor. Vaya picardía con la que juega este novato. Gracias a esta acción Eli de la Cruz consiguió estar dentro de una reducida lista en la que solo alrededor de 50 peloteros han podido robar todas las bases en una sola entrada. Pasemos con este otro gran momento en el que consiguió registrar el tiro con mayor velocidad de un jugador de cuadro. Todo iniciaba con este largo batazo al jardín central de Corbin Carroll. Carroll tiene una muy buena velocidad y decide irse hasta el home después de mirar que el jardinero central tiene complicaciones. Eli de la Cruz sabía que Carroll iba a morir en el plato y rápidamente se cuadra para cortar el tiro y sacar este impresionante tiro a una velocidad de 99.7 millas por hora. El tiro con mayor velocidad hecha por un novato de 21 años y en apenas su primer año. Eso es de admirar. Ahora veamos este momento en el que consiguió ser el quinto pelotero más joven en realizar un ciclo en toda la historia de las grandes ligas. Eli comenzaba conectando el doblete con este bonito batazo entre el jardín central y el jardín derecho. Llegar a segunda no iba a ser ningún problema para Eli de la Cruz. Posteriormente Eli conectaba el cuadrangular por todo el jardín derecho con este sólido batazo. Ahora a Eli solo le faltaba conectar el batazo más fácil que es el sencillo y el batazo más difícil que es el triple. Después, en su tercer turno al bat, conecta este sencillo por arriba de la segunda con el que traería una carrera a la registradora. Ahora solo le faltaba el triple. Los aficionados se ponían de pie para aplaudirle ya que sabían que estaba muy cerca de conseguir un gran logro. Llegaba su cuarto turno y con ello este tablazo al jardín derecho, ideal para conseguir el triple. De la Cruz sabía que no podía tener una mejor oportunidad y le pisa el acelerador desde que sale el batazo. Logró llegar quieto en tercera y así acompletó el ansioso ciclo. Lo que volvió más emocionante esto fue que Eli solo necesitó 15 juegos para conseguir este difícil reto. Verdaderamente increíble lo que estaba logrando un novato de 21 años en su primer año como grandes ligas. Pasemos con esta gran jugada donde demostró que tiene una gran velocidad en sus piernas. De la Cruz conectaba este batazo que José Abreu detenía de una excelente manera. Eli nunca dio por perdida la jugada y aprovechó su velocidad para intentar llegar quieto. Al acercarse a la primera, sabía que tenía probabilidad y se lanza de cabeza para llegar antes que Abreu. No se cansa de impresionarnos este peloterazo. Ahora veamos este momento donde registró 9 segundos de la primera hasta el home. Eli de la Cruz consiguió todos estos logros en su primer año como grandes ligas. Ahora imagínate lo que podría conseguir a lo largo de toda la